Relatos es una tradición que tenemos desde hace cinco años en la Corporación Mundial de la Mujer Colombia, donde mostramos nuestro crecimiento y consolidación. Este evento va dirigido a todos nuestros grupos de interés que son nuestra razón de ser, emprendedores, microempresarios, líderes sociales y personas que aportan a la construcción de país. También hemos hecho de este evento un espacio para expresarnos en torno a temas de contenido social, donde se cuentan relatos que inspiran a nuestras poblaciones desde la experiencia de personas que crean y trabajan por nuestro país y por hacer de Colombia un lugar más justo, más incluyente y con el deseo vivamos con espacios de más reconciliación y en paz. En esta edición trabajaremos Relatos de Cuarentena. Será un espacio que nos invita a conocer historias que nos impulsan a seguir adelante y que nos motivan a superar los inconvenientes como los que se nos han presentado en este momento que vive el país y el mundo en general que nos han afectado a todos y en mayor medida a nuestras poblaciones. Por estas razones y por lo que no se puede contar con palabras sino oír de los protagonistas, es que es importante para la CMMC que aceptaras hacer parte de los asistentes a nuestros diferentes módulos y que te inspires con las historias que escucharás. Cambiemos el tono. ¡Gracias! ¡Gracias!